Ya no sé de qué habla Uy, se ve mal ¿Ven algo ahí? ¿Ustedes ven algo? Espera, saliento Bueno, es miércoles, me voy a poner en el traje de Guille Les voy a arruinar el día Acaba de salir un informe Sobre los aires saludables En el mundo y tan solo 13 países en el mundo Tienen esta condición Nosotros ni el... El aire de Santa Fe, qué onda Solo 13 países Está muy contaminado, ¿no? Todavía se puede Un poco más irulo, sí Ustedes se fueron por otro lado Y yo estaba pensando, ¿saben qué? En los incendios Sí, en la quema En Rosario, claro Muchísimo Las partículas de contaminación están en todo el planeta Pero en algunos de esos países, más que en otros El estudio analizó los países del mundo y generó una lista De naciones con el aire más seguro para respirar Tan solo 13 Poseen esta condición ¿Se imaginan alguno de esos 13 países? Sí ¿Se animan a arriesgar? México uno No, no, pero los que tienen aire saludable Se ponen para el otro lado Finlandia Viene un poco para ahí Finlandia, Suecia, Suiza No pegaste ninguno Vietnam Bien, ahí pegaste uno En Zelanda lo pegué Les nombro alguno Australia, Estonia, Finlandia Islandia, Nueva Zelanda Y el único país latinoamericano es Puerto Rico Son limpios, limpios de aire saludable Sí, pero pará, ¿cuánto midieron? Porque, por ejemplo, Australia hasta hace poco estuvo llena de incendios ¿Y Cuba? Parece Parece que está ¿Qué? ¿Cuba qué? ¿No hay autos? ¿No está limpio? No Tiene autos de 1940 Está lleno de comunistas ¿Qué va? Ah, no está siendo comunistas Sí Puerto Rico Puerto Rico Dijo el tío Orlando Los peores del ranking me parece que es más fácil Sí Mucho más fácil Sí, México el primero Estados Unidos No Andate para el lado de Asia Uh, ¿la India? ¿Hacia dónde? La India debe ser Asia Irak, Pakistán, Bahrein, Bangladesh, Burkina Faso, Kuwait e India Bueno, pero pará, no cuenta la contaminación por bombas Son sitios lugares que están continuamente en guerra Sí, pero no En el caso de India, superpoblación No, en India no Superpoblación, una arriba del otro ¿Pero por qué tiraste guerras? Sí, porque dijiste Irak ¿Cuál otro más? Pakistán Ah, sí Bueno, pero ya hace mucho Ya se fueron de Irak las tropas americanas Bangladesh, que es un país casi argentino Ajá No se puede respirar ahí, chicos Así que pusimos la embajada y van a morir Bueno, Argentina Sí A ver, ¿en qué puesto está? Eh, 108 No sé Descalificado Lo buscaste No No 108 entre cuántos ¿Te culo, mostré mi compu? Jugar a quiniela Jugar a quiniela Porque lo acabas de pegar No No me digas 108 No Momentá Argentina está de puesto 108 Con increíble local Oye, Gentini Tirá, anda a jugar A jugar ya Escuchá 108, ¿en serio? Ah, perdón Alejandro Alejandro estaba jugando por nosotros, me parece Sí, juega al 108 O no, Ale Sí, sí, sí No, pero iba a jugar yo al 108 la quiniela ya Eh El que tiene el mejor aire de nuestro continente Es un país vecino y es Bolivia Me sorprendió Bueno, Chile no Santiago-Chile, por ejemplo No, no No, no El moca ahí no puede ni respirar, querido Eh Brasil está en el puesto 81 Colombia en el puesto 63 Y Uruguay en el puesto 85 Argentina, como dijo Connie en el puesto 108 No lo puedo creerlo Pero de toque Bueno De toque rock No está tan mal Pero bueno Ahí tienen la noticia que le arruina el día Lo último que le voy a decir Es que la O-Organización de las Naciones Unidas Dice que cerca de 4 millones de muertes prematuras Tienen y están asociadas directamente con las partículas finas de contaminación Es decir, con el aire malo que respiramos Sí Una Hay un experimento que te hacen en la primaria Por lo menos en mi escuela Es Poníamos una percha con cinta En una ventana Y la idea era dejarlo un día ahí Y cuando lo sacabas Veías todas las partículas de Oshin De los autos y demás Muy bueno Yo vivía en Nueve Juli Crespo O sea, todos los colectivos por ahí Y era una contaminación constante Y se sigue viendo, ¿no? En los colectivos Los autos, camiones Todo el tiempo tirándote humo Uno que anda en moto lo puede ver Es impresionante la contaminación en los autos Y parece que crece Porque no Sí No, y nombraron tanto a México Que fue el único lugar en el mundo Que vi puestos de carpas Que te decían, respire aire Aire saludable No, impresionante Te lo vendían Bueno, en la escuela Es buena esa, ¿eh? Es un buen negocio Empezá a pensarlo En la escuela era la foto El smog de México Fue bueno Del DF